Que la canten con los bombas y dice así Se pasó la vida a controlar Solo conoció la soledad Nunca se atrevió a desobedecer No, no se imaginaba estar sin él Y alguien hizo ver la realidad Ya no pudo más Entonces despertó Entonces comprendió Se pasó la vida a controlar Solo conoció la soledad Nunca se atrevió a desobedecer No, no se imaginaba estar sin él Alguien hizo ver la realidad Y ya no pudo más Entonces despertó Entonces comprendió Que la vida tiene otro color Y que también merece una oportunidad Que su cuerpo necesita más calor Que alguien le regala alguna flor Y tiene deseo de bailar De escurrir lo que tiene Y ahora ya no hay control Y en el baile siempre sea la primera en el salón Nadie sabe cuánto sufrimiento Guarda en su interior Guarda en su interior Baila libre como el viento A nadie le explica en su interior Ahora ya no hay control Ahora con palabras solamente No podrá cambiar su interior No podrá cambiar su interior Tienes que volver a enamorarla Sin guardar sin guardar Sin guardar ningún record Llévala contigo a donde quieras Llévala tú a Silo Llévala tú a Silo Llévala a Silo ¿O te la llevas tú o me la llevo yo? Llévala contigo a donde quieras Esa niña es una cara Esa niña es un bongo Llévala a Silo Tan linda que ¿O te la llevas tú o me la llevo yo? Si pasó la vida controlando Nunca le diste na' Un día digo está bueno ya Llévala a Silo Y se votó ¿O te la llevas tú o me la llevo yo? Ahora ya no hay control Y con palabras lindas No podrá cambiar su decisión Llévala a Silo Tienes que darle amor ¿O te la llevas tú o me la llevo yo? Recuerda que el plástico se derrite Y le da de lleno el sol Llévala a Silo ¿O te la llevas tú o me la llevo yo? Llévala a tu vecino Tal vez una oportunidad Y tú verás Que mucho más te gustará Llévala a Silo Escúchame bien ¿O te la llevas tú o me la llevo yo? Tienes que volver a enamorarla Dale lo que lleva ella Un poquitito de amor Y llévala a Silo Y llévala contigo Que baile, que baile Llévala a Silo Pa' que se excite Hasta que grite Hasta que grite Que eres tú su papilito Se muere por ti Que baile, que baile Llévala a Silo Llévala a Silo Conce, pa' que diga ¡Ay, mapecito! Que baile, que baile Llévala a Silo ¡Ay, que me muero! Que te excite Hasta que grite Si no le basta con eso Y te sigue molestando Entonces, mamita, coge tu mambo Que baile, que baile Llévala a Silo Pa' que se excite Hasta que grite ¡Ala! Que baile, que baile Llévala a Silo Pa' que se excite Hasta que grite Que baile, que baile Llévala a Silo Pa' que se excite Hasta que grite ¡Sí! Que baile, que baile Llévala a Silo Pa' que se excite Hasta que grite ¡Ay, la muchachita! No dejes que la pena te atormente ¡Baila, mamá! Que baile, que baile Llévala a Silo Pa' que se excite Hasta que grite ¿Para qué baile? Pa' que goce Pa' que diga ¡Ay, mapecito! Que baile, que baile Llévala a Silo Pa' que se excite Hasta que grite Yo te daré Te daré, niña hermosa Todo lo que necesite Oye Ahora fue que te vi Dale Dale amor La nena se merece mucho amor Los hombres Escuchen el consejo Si quiere llegar a viejo Dame funky Dice Dice Con un cachito de ternura Se conforman Los dos cuencios De forma Y atrévete Dale amor Dale amor Pa' que Pa' que no seas un muertedón Yeah, yeah Con un cachito de ternura Se conforman Los dos cuencios De forma Atrévete Dale amor Dale amor Pa' que Pa' que no seas un muertedón Dale una flor Inventa una aventura Entrégate De ganaduras De duda Que te quema Sobre la chineva De tu soledad Dale una flor Inventa una aventura Entrégate De ganaduras Entrégate Conquítala Invítala Llévala a la luna Dale una flor Inventa una aventura Entrégate De ganaduras Si tú sabes bien Que sé como haya Solo hay una Si tú sabes bien Que solo hay una Si tú sabes bien No solo invento una aventura Entrégate De ganaduras De necesidad ¿Para qué tanto un problema Si tú la llevas? Entrégate De ganaduras Entrégate De ganaduras Entrégate De ganaduras De ganaduras De ganaduras De ganaduras De ganaduras Aguanta ahí Si tú sabes bien Si tú sabes bien Que como ella Solo hay una Si esa es tu weality Si es la pedilla Si esa es la bepilla Que te gusta Si esa es la mamita Si esa es la mamita Que te gusta De ganaduras Como dice mi gordo, déjala, déjala que baile, déjala, pero que déjala que voce, hasta que den la voce, pero que déjala, déjala, déjala me llavele, déjala, oye como dice, déjala, déjala me llavele, déjala, como dice el porro, déjala. Con un cachito de ternura se conforma Dilo conmigo, dilo conmigo Un, dos, dice Con un cachito de ternura se conforma Todo tu estío te forma Atrévete, dale amor, dale amor Pa' que no seas supertejor Con un cachito de ternura se conforma Todo tu estío te forma Atrévete, dale amor, dale amor ¡Vamos! Dale una flor, invento una aventura ¡Encrégate, dégala duda! ¡Elega la duda, entrega la duda, mamita! Dale una flor, invento una aventura ¡Encrégate, dégala duda! ¡Ay, entrégate, conquítala, invítala! ¡Llévala a la luna! Dale una flor, invento una aventura ¡Encrégate, dégala duda! Si tú sabes que como haya solo hay una y esa es la pepilla tuya La luna, flores, venga una aventura, déjate, déjate a dudas Sácala y llévala al cine y cómprale un ramo en flores La luna, flores, venga una aventura, déjate, déjate a dudas Sácala y llévala al cine y cómprale un ramo en flores Aguanto ahí Señores, Bogotá, Bogotá, Bogotá es la calidad Mira cuantas nenas hermosas, mira cuantas negras bonitas La verdad que Bogotá es la calidad de Colombia Yo me paso la vida en Colombia Hasta conozco la historia Siempre voy a Medellín, a veces me voy pa' Cali, a veces Buenaventura A veces voy pa' Chocó, a veces voy pa' Guindó, muchas veces por el río, muchas veces por la cuela, Barranquilla, Cartagena Pero señores y señores, cuando llego a Bogotá Bogotá es la calidad, que dice Vicoro, Bogotá Bogotá es la calidad, que dice Vicoro, las nenas donde están Bogotá es la calidad, que dice para bailar Bogotá es la calidad, pa' qué, pa' qué Si no hay necesidad de eso Baila muchachita, baila muchachita Véngate eso Para qué, para qué, con qué Si no hay necesidad de esto Tú que me decías que con ella no salías más Más ahora, mírate ahí Para qué, para qué Si no hay necesidad de esto No hay necesidad Como dice el Goro Mira que de Pa' qué, pa' qué Me voy Si no hay necesidad de esto Ya me voy, me voy, me voy Como dice el Goro Que, que Ahí nomás